¿Qué están? Hoy vamos a estar reaccionando a Nathalán a robarnos contenido del Nathalán ¡No, no es cierto! ¡Vamos a reaccionar a Nathalán! ¡Let's go! A ver... ¡Hola, bienvenidos a un nuevo video! Esta vez estamos en mi Twitter, ¿vale? Es arroba Nathalán guión bajo por si quieren seguirme Tengo esta foto de portada súper chida Estamos internas, ¿sí o no? ¡Hermosa! ¡Ay, me asusté! Ayer creo que dos tweets, ¿vale? No Es una foto de mi novia y yo, ¿no? Y dice el pie de foto He tomado muchas decisiones equivocadas en mi vida Pero estoy seguro de que robarte a tu perro Para que esparcilleras folletos por todo Ecatepec Con tu número debajo para poder llamarte Devolverte a tu perro Y salir como el héroe haciendo que te enamores de mí Fue la mejor decisión de mi vida ¡Es un poeta! ¡Es un poeta! Bueno, no importa, gente, esto no es lo que quería mostrarles Lo que realmente quiero mostrarles Es el tweet de abajo Que dice ¿Cuál era tu tweet? Natalán, bájate el volumen Tantito, dude Empiezo yo Vale, llegó a casi 30.000 likes Y 1.369 retuits Eh, 223 tweets citados Vamos a ver un poco de los tweets citados Y luego empezamos viendo las respuestas que tiene el tweet ¡Hola, chavales! ¿Todo bien? ¡Natalán! ¡Deja de ser retante el volumen! ¡Uno de mis mejores amigos, Natalán! ¡Más! 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 Casi un montón de personas están perturbadas de la mente No sé qué onda con ellos O sea, de verdad, por favor, gente Hay que estar tocado ¿Cuál es su crush de la infancia? El Nido James de Pokémon ¡Uf! ¡Uf! Bro, Rafael ¡Mira a este, güey! ¡O sea, qué pedo! ¡Puto autobot verde! O sea, ¿cómo se le llama a esta gente? ¡La iFurro! ¡Mecanofílicos! ¡Pero a estos, ¿cómo se les llaman? ¡Puercos, cochinos, marranos, cerdos! ¡No! ¡Ay! ¡El Rayo McQueen! ¡Pichado enfermo! ¡Voy a llorar, güey! ¡Oh, Dios! ¡Cuando era niña y siempre! ¡Qué hombre! Garu De Puka y Garu Amigo Vale Mira, es que está bien Porque yo no soy quien para criticar O sea, mira la foto que puse yo Mira la maldita foto que puse ¡Qué turbina! ¡Qué turbina, amigo! ¡Qué horror! Soy un degenerado Sorceres Fue mi primer crush Vieja sabrosa ¡Maldito! ¡Ok! ¡Alejen a sus gallinas! ¡Alejen a sus pollos! ¡Escóndanos! Porque este cabrón les mete la pelelenga Ahm... Mira, Jen Yo no te critico Tú no me criticas Yo... Prometo que no critico tus gustos ¿Vale? Es de concha tu madre No pregunten por... ¡No! ¡Todo lo sabe ellos! ¿Por qué? No, no Te le llaman a ver De Jorge el curioso ¿Por qué la foto? ¿Por qué te pasas de curioso? ¿Es posible? ¿Es posible que alguien en el maldito mundo le guste este chabón? ¿Este concha tu madre? ¡Sí! 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 ¡Tengo miedo! ¡Por favor, sácame de aquí! Amigo... ¡Alguna! ¡Alguna! ¡Ay, Dios mío! ¡Es que él era...! ¡Es que fue él! ¡Es que era un animal en la cama solo, eh! ¡Seguramente era un león! Jane nunca me llegó a gustar a mí de niño A ver, contexto Jane era la que sale con Tarzán La que le dice... ¡No! ¡Yo, yo, humana! ¡Tú, chango! Así O sea, habla como que si el otro tipo no supiera español y nada Está esa Jane, ¿no? La culera clasista de Jane Y el tuyo Ya les dije Por favor, a ti te gustaban los monos Tú estás más rara que todo mi chat junto Así que por favor, cállate, ¿sí? Ok, espérate Espérate, espérate ¿Cómo que este cabrón fue tu crush? ¿Cómo que ese güey? Bro Los que no saben Los fanfics de Undertale Es que está... Cada día el fin del mundo Es que el papyrus El papyrus Te lo prometo, amigo En este punto creo que estoy mejor Creo que lo mejor que voy a hacer es seguir Oh, Dios Oh, Dios Es que ella era muy linda Es que ella era muy linda Es que ella era muy linda Ahora sí, o sea, ¿cómo? Dime una cosa ¿Qué le ves? ¿Qué le ves? Es que es muy linda El culo Es una burra de color Ok Ok, el huevos ¡El huevos! El huevos sí era tremendo Osbando, la neta Está bien, está bien No, la neta sí El huevos era tremendo Osbando Ok, este tipo tiene mamí issues Mamí issues A toda la cara No tengo pruebas Pero tampoco tengo dudas No mames Me da cringe Pero me siento libre ¿Cómo? ¿Qué cosa o qué persona es esto? ¿De dónde saben? ¿De dónde era? Oh, Dios Oh, Dios ¡Oh, Dios! ¡No mames! Oh, linda No, enfermos No está bien No está bien Este huevo sí Probablemente Te puedas enamorar De un perro, ¿no? Porque eso es lo que es Es un niño perro Oh, Dios Voy a admitir una cosa Yo creo que Estefanny de Lazy Taman También me gustaba De morrío Creo que no me gustaba verla Porque Me hacía sentir cosas De mi pirulín Entonces Creo que por eso No la veía Creía que era algo satánico Eso Bueno, tú estás pendejo ¿Qué hijo? No estoy seguro Que eso sea muy legal Llegamos a una parte Donde vamos a reaccionar A los crushes De la infancia Pero de mis seguidores Tanto de YouTube Como de Twitch ¿Vale? Así que prepárense Siéntense bien Y por favor No se asusten Porque lo que están a punto de ver Probablemente Sea más 18 ¿Vale? Empezamos Del chaneque Yo era muy simple de él Me gustaba mucho A tal punto de que Imprimía fotos de él Y me hacía varias chaquetas al día Siempre lo amé Lo malo es que No sé dónde está Espera ¿Qué mierda? Oh, Dios El Colgate 360 Colgate Yo no sé por qué Muchas morras Son sin Amigas Es que Ustedes no entienden Ustedes no entienden El amor que le tenemos A Colgate 360 Es que ¡No! Colgate 360 Era tremendo ¡Uzmano! Colgate 360 Era la voz La voz de Colgate 360 Ay, Colgate Brestia, amigos Si está Está papucho Déjame le quitar el salida Para que no me tire en YouTube Gracias Ok Ok, gracias Gracias Santiago por existir Uno en dos meses Muchas gracias Y voy a decirle esto porque eres compa Porque llevas dos meses Gracias por ver nuestro documental Y gracias por darnos esos puntos extras Que yo sé que nos va a dar Porque sé dónde vive el profesor Salas José de Jesús Gracias Ahí está Muchas gracias papu Y Santiago Ahora sí sigamos Amigos, no le saben No le saben que Colgate 360 Amigos, es que Colgate 360 Es que Colgate 360 Amigos Amigos Colgate 360 Es que Colgate 360 Es Colgate 360 Dos amandereching es madre al parra Sí, es cierto A ver, esperen A ver Llevamos dos Ahí está Let's go Es que es muy alto Es alto Es alto Es alto y guapo Ay Dios mío Simba Amigos, estoy sacando yo aquí todos mis fetiches Somos Oña Perri Güey, es que Perri Todavía le comentó a otra chica llamada Bestia Perri Perri Ay ma Oh my god Perri Perri lormitorrenco Es que Maldito Perro Güey, el de su topia ¡Aaah! Están enfermos Esta respuesta tiene que ser enjoada Es que no No hay forma De que una persona Mentalmente El silencio No puede ser El silencio O sea, es demasiado raro Ni siquiera quiero imaginarme que te gustaba de Vaporeon ¿Vale? Porque me da miedo enamorarme también a mí ¿Espera qué? No No dudas ¿Cómo has sido esto? ¿Eres furra? ¿Pero animatrónica? ¿Fangirl de los ratones? ¿Alejo? ¿Te gusta un puto ratón? ¿De los mecanimales? Vale, si no te crees fan de FNAF también, eh, culero Ok, aquí André, el shitposter participó, gente Y puso a la alcalde A la alcaldesa de Lazy Town Yo creo que esto es algo muy soso No quería decirlo, pero es asqueroso Realmente te gusta tu mamá No, eso no A esta tipa le puede gustar Odoke Pero si a ti te gusta esta puta vaca Bestia, la vaquita Tú deberías estar No en tu casa Deberías estar en un reclusorio, ¿vale? Deberías estar dando electroshocks Terapia de electroshock Para que entiendas que estás mal, güey Para que sepas que estás mal de la cabeza La mamá de Tiger, dude El pirata del opening de Bob Esponja Ojalá te entieras ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te venden los ojos Te mareen ¿Verdad? ¿No te das cuenta dónde estás enterrada? Y nunca, pero nunca Y después de ser right Es una impresionita La mamá de Timmy Turner No lucía así No, no lucía así No lucía así Esto es un edit, ¿vale? Así no lucía Pinche bola, cómo la quiero Pero... ¿La bola del portal? Esto tiene que ser broma Esta es broma Obviamente, 100% no... ¿La bola del portal? La tierra que sea capaz de sentirse atraer Ah, la bestia Por un robo que no tiene forma humanoide Literalmente es una bola A ver... No va con... La pinche hormiga La yunicua Y contestó literalmente Con la peor respuesta Que me pueda dar un youtuber Neta Ay, Dios Yunicua Yunicua, güey ¿En serio? Yunicua ¿Te das cuenta de que es una niña Y que es una cerda? Y que tú tienes como... No es una cerda Es una hormiga Señora cara de papa Señora cara de papa ¿Cómo? Ya iba a bajar así normal, güey Y de repente caí en cuenta Que es súper extraño Ok, aquí no pasa nada Tronchatoro Ok, aquí tampoco nadie oye nada Ok, aquí... ¡Espera! ¡Espera! Mi vato Mi vato Spirit, mi vato Spirit, mi hombre Spirit Amigas, es que Spirit es Spirit Es que Spirit es Spirit Es que Spirit es Spirit ¡Has flipado, güey! ¡Puta madre, Samchispas! ¡Me quiero coger a Samchispas! Cada que veo su cara Me recuerda lo hermosa que es Y me imagino a sus chichotas Que ha de tener Joder, ya no puedo esperar Mi paquete de DHL En el que pedí Una muñeca tetona Con cara de Samchispas Perdón, es que estoy llorando ¡Oh, no! ¡Ya no! ¡Wey, ya lo voy a dar a cirenetas! Vicente, ya no más No estoy dispuesto a correr Mi sanidad mental Viendo este hilo, ¿vale? Encima del tipo tiene como cuatro años Cuatro putos años Y nada Recordarles de que Pueden seguir en Instagram Estoy como ArrobaNatalang-bajo Y también en Twitch Donde he grabado este tipo de videos ¿Vale? Que estoy como Natalang Ya está, vale Eso es todo Pero nada Espero que les haya gustado mucho este video Y nada, eso Dios Los quiero Amigos Ustedes no entenderían Mi amor por Spirit ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!